7 Personajes de Game of Thrones La serie contra los libros Todo buen fanático sabe que Game of Thrones, el libro, es un tanto diferente a la serie. Y es por eso que los personajes también cambian físicamente. Uno de los más marcados en cuanto a su diferencia física en la serie y el libro es Tyrion Lannister, ya que cuando fue la batalla de Laguas Negras, le queda una marca más grande en la cara y la nariz desfigurada. A continuación, estos personajes. Número 7 Al temido Tywin Lannister lo describen con más barba. Número 6 Tú no sabes nada, Jon Snow. La querida novia de Snow, Ygritte, se le describe en un aspecto mucho más salvaje. Número 5 El galán Dajario Naharis es mucho más estiloso en el libro. Número 4 Ser Yora Mormont es calvo. Número 3 Número 3 Nuestra querida Danaerys tendría los ojos morados. Número 2 La cara de The Hound sería mucho más marcada. Número 1 Tal como anunciamos, Tyrion Lannister queda con una marca más grande en la cara y la nariz desfigurada después de la batalla de Aguas Negras. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.